Bien, vamos a continuar Esta es la parte 3 La vez pasada completamos el nivel Berry Ahora vamos a jugar el siguiente Crash Crush Nos quedan... A ver, espera Al deslizarte podrás esquivar obstáculos peligrosos Ok La pista nos dan Bueno, como les decía Ahora nos quedan dos cristales para completar la segunda zona Uy, tenemos otro nivel de las rocas gigantes En esta parte Pero en un atardecer estamos En este nivel ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Uf! Casi me aplastaba La roca Bien, punto de control Nos agachamos ¡Epa! En esta versión cuando Crash se tropieza con esas bombas Y se queda más tiempo tirado A diferencia de la versión original Que se paraba rápido Acá sí que los programadores decidieron hacer Más difícil lo que hicieron volver Bueno, acá tensión ¡Ah! ¡Ya está! Salto perfecto Tiene que ser Si no, se electrocutan Y chau Una vía perdida Ya que en estos niveles no tenemos máscaras Acu-acu para agarrar Por eso Me fui por ese camino para romper esas cajas Porque las necesito para Para conseguir la gema Obviamente Las flechitas Cuando vean esas marquitas Esos cuadraditos verdes Significa que va Hay unas flechas Así que presten atención Bien En esta versión por lo menos Crash no se tira al piso A veces cuando entra A los túneles esos Para que las rocas no lo aplasten Como pasaba en la versión de Playstation En la original Acá Crash no se tira Al piso Cuando llega a los túneles ¡Ay! ¡Me tropezo otra vez! ¡Uy! Menos mal que no toqué los nitros Vamos Cae otra ¡Uy! ¡Bien! Y ahora se cae la roca ¡Sí! ¡Se cayó! Acá tenemos el bonus Sí, recuerden en los bonus Siempre agarrar todas las frutas Bumba Que puedan Así para Para poder conseguir más vidas Por si no encuentran una vida Así que recuerden agarrarlas Bueno, igual gano dos vidas Con las frutas que conseguí Más la vida Estoy teniendo un montonazo de vidas En esta partida A comparación de la anterior Que practiqué Como gran Bueno, ya agarré el cristal Cristal número 9 Ya me falta poquito Esta es la verdad Esta final Bien, ahora llevo ventaja Porque ahora Ahora presten atención Tienen que ser rápidos Porque hay Hay una caja Esta Que se tienen que tirar encima Y hacer rápido Porque la roca no nos aplaste Y ahí está Entramos Ya está Agarramos la gema Por romper todas las cajas Hay que romperla Sí o sí Esa caja Que está bloqueada Porque si no la roca No la va a romper Y ya la van a saltear Así que Tiene que hacer eso Bien, ya completé Este nivel Ahora ya terminamos Vamos a Nos queda un nivel más Para poder Completar esta zona De Eldil Se llama Nivel 10 A ver Vamos allá Una gema especial Se oculta Tras algo falso Algo falso Estamos en un nuevo nivel Que son Que se sitúa En las alcantarillas Está lleno de estos Está lleno de ratones robots Como enemigos Y charcos de agua Que tienen Anguilas eléctricas Que hay que tener Mucho cuidado Con esas anguilas Porque si nos metemos Cuando están dando electricidad Nos hacen daño Ah, ya Cuidado Hay que tener mucho cuidado Con esas anguilas Eléctricas Cuidado también Con esas ratas Con pinches Porque si la Bueno, la única forma De matarlas Es saltándoles encima Eso sí Bueno, acá Si nos vamos Por este camino Hay una pared Esa pared Que están viendo ahí Es falsa O sea Si saltamos Por aquí Accederemos a un camino Oculto Está lleno de estas ratas Con pinches Uy, anguilas Más anguilas eléctricas Y barriles explosivos Hay que tener cuidado Porque si tocamos Lo malo es que Estas anguilas eléctricas No las podemos matar Eso es el problema Por eso hay que tener cuidado Por más que nos Bajemos Van a terminar Haciendo daño Bueno, y una vez que llegamos Ahí a esta zona Tenemos La gema verde Que es la segunda gema especial Ven, intentan ahí Matarla y no pueden Es anguila Pero bueno Ahí me hice perder Pero bueno Bueno, igual Una vez que agarren la gema Ya está Pueden Pueden No tienen que volver a salir Así No tienen que volver para atrás Tocar esos nitros Eso es lo bueno Y ahora con las gatas Ay, malditas anguilas Como las detesto Bonus Mirá, derré El bonus Este bonus es fácil Bien Ganó una vida Estoy consiguiendo más vidas Encima en esta partida Muy bien me está yendo Bien Ah, me tengo que ir por aquí antes Porque está el cristal Estación a estas cajas Cerradas Están bloqueadas De ese material De esos materiales Que no podemos romperlas Con el ataque giratorio Vamos Bien Cuidado Estas ratas Bueno, acá Antes de bajar Rompan estas cajas Porque si no Después no van a poder volver Una vez que caigan En ese pozo Que es el camino Que es parte del camino Principal del nivel Bien, ahora sí Una vez que rompan todas Bajan por aquí Lo llevamos a un subsuelo No es el punto de control Tenemos Rompemos los nitros Acá nos tenemos que colgar No se tiren abajo Porque hay lava La lava Te mata de una Así que no se suelten No apreten El botón de salto Hasta que llegue El mínimo Hasta Hasta el piso Bueno, acá ya estamos En la recta final Y con estas máquinas Con pinches Al saltar Ahí está Llegamos Gané la gema Muy bien Excelente Bueno, y ahora que ya tenemos La gema Bueno, los cristales Nos tocaría enfrentarnos al jefe De esta zona Conseguí el cristal Y las dos gemas Sobre todo la gema verde Que es la más importante Que nos va a servir Y para conseguir otras gemas ocultas En otros niveles Y ahora seguro Cortex aparece 10 de los 25 cristales Te vas acercando No le queda mucha energía Será difícil establecer comunicación Escucha Recuerda Cuento contigo Bueno, ahora nos toca el jefe Comodo Brothers Hermanos Comodo Vamos allá Ahí tenemos a Coco Por si queremos jugar con ella Pero no, no la necesito A ver Los ataques directos Dicen que Algo así como que no les hacen nada Aquí tenemos a los hermanos Comodo Que son unos Cocodrilos Unos hermanos Cocodrilos Que nos lanzan con espadas Lo que tenemos que hacer Tenemos que darle A uno de ellos Que es el Comodo Joe Para que le pueda pegar A su hermano Comodo Moe Una vez que nos atacan Nos comienzan a tirar cuchillos Tenemos que tener cuidado Con Comodo Joe Porque si Cuando está girando Y cuando se termine de girar Lo tenemos que golpear Bien Los cocodrilos Que estos personajes son nuevos Cuidado Hay que tener cuidado Porque nos va a tirar Un cuchillo Tomá Listo Que gané Los hermanos Comodo Los derroté Muy bien Zona 2 Completada Segunda zona Ya está completada Ahora Al próximo piso Con la plataforma Aparece en el erre Para subir Vamos a conseguir Más cristales Uy Creo que Cortex Aparece otra vez Si Muy bonito Crash Es evidente Que los hermanos Comodo Carenten de tu entereza No es el momento De hacerse el valiente Aunque dan muchos cristales Recuerda El mundo Punta contigo Eso creemos Bueno Vamos a ir al siguiente nivel Ahora Plant Food Nivel 11 A ver ¿Qué me dice? Supera el crono Para obtener una gema especial Ah Este es otro nivel Que tenemos que llegar Al final Sin Si Que tenemos que llegar Al final Que es un Contrarreloj Tenemos que llegar Hasta el final Lo más rápido posible Para Para conseguir La gema especial Que es la La amarilla Si Parece medio Verdad Lo que ya A partir de 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 un nivel Más Nos ponen Ya otra gema especial Después del 10 Dale Bien A ver si puedo llegar Por lo menos Me está yendo bien Rápido Ay 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 Vamos Vamos que no me queda Mucho tiempo Bueno Si llego 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 Si Llegué 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 Lo hice Lo hice Sin problemas Conseguí la gema Amarilla Sin perder Bueno Me hago perder Ahora Porque necesito 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 conseguir Las otras La gema De las cajas Y el cristal No necesito Esas frutas Igual Tengo un montonazo De vidas Por suerte Estoy a full Con las vidas En esta partida Un punto de control Ahora si Rompemos todas Las cajas ¡Ole! Tenemos que usar El acelerón Si o si En este nivel Para poder Escapar De los demolinos O de las rampas O saltar Las rampas Mejor dicho TNT Tomá Tomá Subimos aquí Muy bien Este bonus No es Tan difícil Si por lo menos Bueno Al menos Si sabes Saltar alto Ahí No van a tener Problemas Son solo 12 cajas Igual Todas las cajas Están a la vista Por eso Bien Continuamos Muy bien Cuidado Bien El cristal Lo agarramos Punto de control Punto de control Tomá Fuera Fuera Y fuera Me gusta matar plantas carnívoras Este juego A la tabla Ahora La tabla Creo que ya está Ya rompí todas las cajas Si Perfecto Muy bien Lo hice Este nivel Sin problemas Habrá Habrá que ver Habrá que ver Ahora el siguiente Como será Como me irá Ya tenemos el cristal Y las dos gemas Bueno la gema amarilla La voy a necesitar Más que nada Para completar Para conseguir Para conseguir Una de las gemas Del siguiente nivel Por eso Ya van a ver El siguiente nivel Titulado Saber of Later Que necesitamos Si o si La gema Amarilla Consiga la gema amarilla En otro lugar Para desbloquear Una nueva ruta Por eso Necesitamos la gema amarilla Si o si En este nivel Que es El segundo nivel De alcantarilla Ya nos ponen Con nuevos Peligros Como por ejemplo Esos tipos Que nos tiran fuego Los podemos matar Así Esos científicos Que nos tiran Atacan con un lanzallamas Y cuando los matamos Gritan encima Igual que los que aparecían En el primer crash Esos que daban electricidad Bien Vamos a La ruta Secreta Si tenemos Somos invencibles No nos hacen nada Bien Y ahí tenemos Una gema Bien Bueno Voy a mostrar Como mínimo Toda la ruta Para Si para poder Si La pasé toda Ya la mostré toda Pero ahora Me voy a hacer perder Para poder Conseguir Las gemas restantes Bueno Me suicidé Para Para eso Más que nada Ey La máscara Cuapo No me apareció La utilicé Ya Antes Antes Ay Antes de tocar El checkpoint Por eso Qué lástima Bueno Tendré que ir Sin máscaras Bien Ahí está Fuera Ole Bonus Que también me sirven Como puntos De control Cuando los Los completo Este bonus Es fácil También Así que no voy a tener Ningún problema Bien Bien Esa Bueno, no importa si no destruyen los nitros Igual cuando toquen ese bloque Con signo que está al final Ese que es de color verde Los van a destruir todos los nitros Incluyendo los del bonus Así que no se preocupen Tomá Acá hay que usar esos Esos ratones robots Para poder Destruir esa hélice Necesitamos eso así Si o si destruir las hélices Con esos robots Ratones mecánicos Creo Destruimos los TNTs Como verán ahí está la salida De la ruta De la muerte Espera, me voy por aquí más que nada para Para destruir los nitros Por las dudas Pero si nos venimos por aquí Uy, cuidado con él Fuego Me gusta como verita Ay, 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 ay Ay, había una máscara Cuaku Qué lástima Si no lo hubiera perdido Me hubiera vuelto invencible Pero bueno Bien, ahora sí Olé Por poco Me quitaba una protección Ay, ay, ay Uy Por poco Bien Gema conseguida Sin problemas Excelente Ya tenemos las dos gemas Lo completé todo Me gusta el baile ese Que hace Y ahora Quién Uy, quién nos va a hablar Coco Bueno Vamos a ver Ahora el siguiente nivel Bird Down Estaba viendo el tiempo De las deliquias Toca correr antes de saltar Para aumentar la distancia De salto Ah, tenemos otro nivel Del osito De polar Así que vamos a montarnos Ay, me caí Me congele Por eso tengo que correr A eso se refería Porque hay pozos más Pozos de agua Charcos de agua Más grandes Cuidado Uy Cuidado con las orcas Bien Punto de control Cuidado con esos tipos Que levantan Esos bloques Así que si nos tropezamos Nos caemos Será un checkpoint No, no era un checkpoint Esperá TNT Ponen TNT También Cristal Bien Cristal conseguido En este nivel Preste mucha atención Al final Lo que va a pasar Lo que voy a hacer Al final Preste mucha atención Ya que en el final Van a ver Hay un secreto Hoy tenemos unas plataformas Pero antes de ir A esas plataformas Miren lo que voy a hacer Voy a conseguir la gema No voy a salir Porque si nos vamos Por aquí Saltamos sobre estas plataformas Van a ver Un secreto Tenemos Nos teletransportan A la cámara del tiempo A la habitación secreta Para poder acceder A otro nivel Air Crash Para poder conseguir Para poder conseguir la gema De ese nivel Que la voy a conseguir Ahorita Muy bien Vamos a ver ahora Si podré conseguir esta gema Si la voy a conseguir Air Crash La cámara perfecta Hasta la plataforma De la muerte La hace aparecer Bueno Igual ya conseguí La gema De la Ruta de la muerte Bueno Acá hay unas vidas Pero no No se las recomiendo Que la agarren Porque si no Se van a caer al agua Bueno Y como verán Empezamos desde otra ruta Cuando Que es donde están Las cajas Que nos faltaban Ay, ay, ay Empezamos mal Pero bueno En esta ruta Tenemos las cajas restantes Y también tenemos La caja para destruir Los nitros Este nivel del río Creo que está en la parte Se sitúa en la parte Atrás De la Ruta de la muerte Upa Vamos Destruimos Destruimos los nitros Que nos teletransportan Al principio del nivel Ya Y para terminar este video Voy a hacer eso Voy a Completar este nivel Voy a romper todas las cajas Si así se consigue La gema de este nivel Agarrando La plataforma Secreta Del nivel 13 Y entrando En la ruta Secreta De esta De este nivel Si se consigue Porque esto Que estoy mostrando Esta partida Es una guía De conseguir Todas las gemas Así que voy a hacer Lo que pueda Lo mejor que pueda No voy a conseguir Las reliquias Porque No me hacen falta Vamos al bonus Aquí Seguimos Bien Bien A ver cuántas días tengo 73 Y ahora 74 vidas Tengo Un buen número La verdad Estoy jugando Igual que en la versión Original Bueno acá Ahora si Voy a saltar La plataforma De la muerte No está Porque me morí Lamentablemente Pero bueno Igual ya Ya agarré Ya agarré Todo Bueno acá Tengo que saltar Sobre estas Plataformas Para poder Romper fácilmente Las cajas Ahora si Nos subimos Y ahora Rápido Ahí está Así se hace Quedo con las bombas Bombas Traicioneras Ay Y ya está Cuidado con las pirañas Bien Las esquivé Bueno maté algunas Y listo Nivel completado Gema conseguida Qué forma fácil Que fue De conseguir esta gema Bien Así se hace Así se juega Bien jugado Y ya completé Ya Toda la segunda zona Ya completé Muy bien Bien Y ahora Tenemos que ir Por el siguiente Cristal El nivel Road to Ring Pero lo vamos a dejar Para la próxima parte Porque ya jugué Demasiado Ya va media hora Como en todos los videos Siempre Estos videos De este juego Los voy a hacer Por parte Así por 30 minutos Bueno Nos vemos en la próxima parte Donde vamos a A continuar Ahí lo vimos a que era Llegando con el sucio yo Así que Bueno Vamos a dejar aquí el video Espero les haya gustado Y nos vamos en la próxima parte Nos vemos Chau Llegando con el sucio yo Llegando con el sucio yo Llegando con el sucio yo Elheim Dime